El perro de la revía, se mostró a tu serena, y en paz de la historia, no quito marco con él no jamé. El perro de la revía, se mostró a tu serena, y en paz de la historia, no quito marco con él no jamé. El perro de la revía, se mostró a tu serena, y en paz de la historia, no quito marco con él no jamé. El perro de la revía, se mostró a tu serena, y en paz de la historia, no quito marco con él no jamé. El perro de la revía, se mostró a tu serena, y en paz de la historia, no quito marco con él no jamé.